En su gira proselitista por Morelia, Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente a la presidencia de la República, considera innecesario promover el voto útil, sin embargo, se siente obligada a promover el voto de conciencia. Pues la verdad, yo nunca he pedido un voto útil, siempre he pedido un voto de conciencia, un voto reflexionado, un voto honesto. Yo en la política, cuando Andrés Manuel estaba en el PRI y se llevaban todo y hacían fraude en todo. Cuestionada respecto a la supuesta presión ejercida para su declinación a favor de Ricardo Anaya, ¿rechazó haber recibido algún llamado en ese sentido? Bueno, a mí ningún empresario me lo ha pedido realmente, pero a mí me parece muy importante que en el proceso electoral cada quien sea libre en expresar su opinión y dé los consejos que quiera. La esposa del expresidente Felipe Calderón expresó su preocupación ante un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en la propuesta del candidato de Morelia en materia de seguridad pública. Él entonces ni siquiera voltea a ver ni a las víctimas ni a nadie, porque no necesita voltearlas a ver. Yo propongo un énfasis en el desarrollo de un derecho victimal, en donde regrese, en donde el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación del daño sea una realidad. Margarita Zavala caminó por las calles de Morelia y saludó a comerciantes del Centro Histórico. No, hoy generalizan, ¿verdad? Todos se lo roban, todos se lo roban, todos se lo roban. En la Plaza Valladolid, donde justamente nació la hoy capital michoacana, la aspirante presidencial fue increpada por una mujer. Margarita Zavala estuvo acompañada por sus cuñados Juan Luis y Luisa María Calderón Hinojosa, así como una veintena de simpatizantes, la mayoría jóvenes. Con imágenes de Juan Errejón, Miguel García Tinoco, Notivideo.